¡Suscríbete al canal! Lo paranormal Astros, amuletos, lo inexplicable y todo lo que quieres saber de tu pasado, presente y futuro Historias que te dejarán como un hilo en la garganta Mística Espiral Suspenso Todo esto y más, descúbrelo en... Mística Espiral Mística Espiral Bajo la conducción de Yamarash y todo su equipo místico Lo mágico, oculto y misterioso Mística Espiral De mi caso Historias que han vivido el futuro Para los valles de muchos misterios Da a tu presencia junto de la sacra cual De lo místico, lo espiritual Para abrir los micrófonos y dar a los... Mística ¿Qué sintonía en esta frecuencia ultima para apuntarlo al daño? ¿Queremos escuchar? Mándanos un caso al correo electrónico Mística Espiral Mística Espiral Mística Espiral Mística Espiral Del por casa Mística Espiral Una noche más para resolver lo oculto, lo misterioso Para platicar acerca de todas las dudas que han llevado el relacionarse al culto de la Santa Muerte Te saluda, llamarás esotérico ya en este quinto episodio de Mística Espiral El podcast, aquí desde Promo Estéreo Checando ya que se encuentra aquí Maribel Campos Que dice buenas noches, buenas noches Buenas noches Mari Y bueno, ahora sí también recibo a mi co-conductora Fanny Aquí, súper feliz, llama en este programa que está buenísimo Oye, ¿te ha pasado algo esta semana? ¿Algo, algo, algún contacto, alguna manifestación? Manifestaciones muy fuertes, esta semana fíjate que estuvimos Ay, pásamela Sí, también mucha suerte A ver, a ver, a ver, ¿qué más? Sí, fíjate que estuvimos, estábamos ahí en la casa, en tu casa Y bueno, pues ya apagamos todas las luces Pero se sienten esas vibraciones, llamarás, de cuando se te quedan viendo Como ustedes saben, bueno, pues tenemos muchos gatitos Entonces ese que se te quedan viendo Pero pasan los gatos y esas vibraciones se van Como que se percibe, algo hace que volteen Que se queden fijamente viendo algo Sí, nunca has sentido cuando te están viendo y voltean Si no hay nadie, así igualito Es como una presencia, algo que está ahí Algo que existe Y que decimos mucho aquí, bueno, son las vibras Las energías Y créeme que a veces quisiéramos dar una explicación Más apegada a la ciencia Pero el que no va a creer, así le pongas tú un postulado Así le pongas tú una explicación Así tú le des la fórmula Siempre va a cuestionar Y el que está dispuesto a tener la fe Y a creer Y al darse la oportunidad de reinterpretar Aquel suceso, aquella situación Se va a permitir poder abrir un mundo de conocimiento Para tener inclusive habilidades Sensoriales, actitudes Desarrollarse en este terreno Ya está aquí con nosotros Va llegando también el hermano Parca Bienvenido Buenas noches Efectivamente las personas Que no quieren avanzar más Que quieren estar estancadas en ese terreno No hay poder humano Que las haga salir de su necedad Hay que abrirse el canal Exactamente Para comenzar a abrir esa puerta dimensional Y comenzar A trabajar esa pereza mental que se tiene Porque es importantísimo Porque Saber que la energía existe Porque estamos viviendo Si hay día y noche Sí Y se siente Y la cuestión es Bueno, tener que Permitirse Interpretar aquellos hechos Y aquellas situaciones Para inclusive también Desarrollarse dentro de lo esotérico ¿Verdad? Así es Tiene uno Que Caminar por todos los terrenos Para que realmente Plasmemos El terreno que vamos a pisar Porque el difunto Te ayuda El difunto Que ya trascendió Está al pendiente De esa energía De la maldad Y del bien ¿Por qué? Porque hay un poder superior Que también lo pone a trabajar Y afortunada o desafortunadamente Es la persona que trasciende Que se llevó el don O la facultad que tenía Una de ellas es la La bonita donancia Anda en chinga loca trabajando Tenemos Tenemos Su fotografía En frente del parque al lugar Este Con un cordoncito Y está lleno Lleno De arreglos florales De agradecimiento De veladoras Porque va La gente A pedirle Y como ser trascendido Ella está trabajando De ella Y se siente su presencia Se siente Cuando realmente Estás triste Piensas en ella Y comienzas a sentir Inmediatamente Una paz emocional Transparente Y clara Una alegría Así como era ella O sea En otras palabras Si era desmadrosa Y te transmite esa vibra Y ya cuando menos Estás En lugar de que estés Llorando En lugar de que estés Preocupado En lugar de que estés Vaconeado En lugar de que Pues realmente Los fantasmas Espirituales Se apoderen de ti Y te estén chingando Sí Es que sí es cierto Y hay que prestarle Atención mucho Al más allá La interpretación Que le damos Mientras tenemos Este aliento de vida Mientras estemos Consciente Porque pasan Contactos Pasan cosas Que también Desarrollan Ciertas circunstancias Ciertos acontecimientos Y a veces Se conocen Historias Que terminan Muy mal Que son personas Que lamentablemente Cuentan Una Mala experiencia Con resentimiento Con resentimiento Se fueron O se desvirtuaron ¿Por qué? Porque combinaron A través también De otras corrientes Y que lamentablemente Pues terminó muy mal Efectivamente Efectivamente Así es La gente Que se dedica A la maldad A la maña Y realmente No está consciente De que vino un karma Comete pendejada Y media Porque hay gente Que sí se dedica A la maña Sí Gente muy pesada Pero que Pero que sabe nivelar Lo que sabe Mantener Pero reparte Pero ayuda Claro Que genera también Principalmente A la familia Sí Claro Bien chingón ¿No? Saco Saco para mi vicio Saco para mis cosas Saco para vestirme Y mis hijos Con guaraches ¿No? Jugando con las muchachonas O sea las mujeres De esas actualmente No me acuerdo Cómo les dicen Sí Bellacas Sí Las bellacas Sí Que acompañan A la gente poderosa Sí Ah buchonas Buchonas Ah Sí Están Y le sale un ojo De la cara Sí Y le están robando El pan de la boca No No sean cabrones No sean cabrones Si vamos por ejemplo Primero A valorar a la familia Es un terreno muy delicado Porque también por aquí Quieren criticar Que dicen Bueno entonces Este Los siguen criminales Los siguen delincuentes Los siguen gente Que se dedica a una mala actividad Sin embargo Pues es parte también De la existencia Porque siempre ha existido Siempre ha existido Y son bienvenidas Porque no nada más Le sirven Sí Sí Al Al cábula No nada más le sirven Al malora No nada más le sirven A la maña También tienen sus Este Licenciaditos Sus diputaditos Sus Influencias Su equipo Sus carniceritos También tienen por ejemplo Al taquero Sí Al doctor Al que tiene el camarón ¿Por qué? Porque es el oficio Más viejo del mundo Y no se le critica A la gente Que no es tonta Ni pendeja Que está en ese terreno Y está sacando un provecho Y van con nosotros Y les abrimos caminos A esas chicas Y están profundamente agradecidas Y por profesionalismo Manejamos el anonimato Ustedes ya saben A quién me refiero O sea que queda claro Que aquí nos excluye Porque sabemos Que la imagen Que tiene la calavera Es tan universal Que viene por todos Tipo de perfiles Por todo tipo De personalidades Por todo tipo De personas Que inclusive Pueden llegarse A considerar intelectuales Con un IQ muy avanzado O hasta aquel Que también es muy distraído Y le cuesta trabajo Pues entender A veces Pues de la manera popular Que el hermano Parca habla Le llega mucho público Le llega a muchas personas Que si me les necesita Despertar Y decirles No en un regaño Pero si en una observación Que a su nivel Les tenga que llegar Inclusive pues hasta Con palabras muy populares ¿Verdad? Sí, no, claro Les tiene que poner Las pilas Porque esa es la función De un guía espiritual ¿No? En realidad Y quien no lo hace Tanto guía espiritual Que existe Y que son unos pobres Y el vocabulario Y la relación Con los rituales Él siempre lo ha tenido También con todos Esas personas Que están tan pegadas Al peligro Con sobre todo Quien trabaja Hombres, mujeres De noche Entonces pues Por eso el hermano Parca Lo dice así Con esa claridad No nos ponemos El disfraz De la hipocresía No nos ponemos El disfraz Del poderoso Del que yo soy un chingo O del inalcanzable Sí Somos populares Como llamarás Como Fanny Como endobélico Como un servidor Platicamos con la gente Y les abrimos Esas puertas dimensionales Porque no nada más Somos hechiceros Somos guías espirituales Que sabemos Y entendemos Y caminamos juntos A los problemas Que vienen Teniendo Porque hay unas mujeres ¿Sí? Que no son ese tipo De nombramientos Que actualmente Se les dice Sí Pero son amas de casa Y están guapísimas Y están increíblemente Buenas Con un cuerpazo Exuberante Exuberante Pero no quieren superarse Todavía tienen En lo malo Y están Y están encerradas Y la chingada Y para más Una chiquilla Por ejemplo De 20 24 26 Como una Fanny Vale Salen al toro Y venga lo que venga Y vamos Y si hacemos Y deshacemos ¿Por qué? Porque se están actualizando Y es a lo mismo Que llegamos No quieren salir De ese ambiente De confort ¿Sí? Y no ven Que el más allá Existe Y que fue un papel Importante Y que realmente No nos podemos quedar ahí ¿Por qué? Porque te humillan Te desprecian Te son infiel Y te utilizan Te golpean Te tienen como criada ¿Sí? Y mujeres que realmente ¿Sí? Paran el tráfico ¿Sí? En cualquier esquina ¿Eh? ¿De qué sirve? Ay, ¿qué va a decir la gente Si yo me he visto Un poquito más Moderna Pues vístase Ahora sí que es valorar La oportunidad que se tiene El día de hoy El presente Porque si se vive Bajo la opinión Bajo la crítica Bajo el que dirán Con los miedos Con los prejuicios Con todo lo que ya Desde que naces La misma sociedad Te presiona Hasta para ya creer Y liberarte de esto Te va a servir mucho Porque pues te permite Ya vivir Al máximo Eso lo estamos mencionando Por la gente Que no quiere crecer Espiritualmente Que está en el pasado ¿Sí? Y que dice Que son muy chingones A nivel de hechicería Cuando son unos pobres charlatanes O unos brujitos de mercado Me cae de madres Que yo En la vida que tengo Si he encontrado Diez cabrones O diez cabronas Que iban a consulta Conmigo Y luego ya de repente Las veo Echando cartas Están abriendo Una puerta dimensional Cabrona No nada más Es dar una receta Por darla No nada más Es atender Por atender Hay que ver Qué días son propicios Cómo lo vamos a hacer Es lo mismo Que la gente cree Que es como antes O que tienen un mal concepto De la hechicería Que creen Que es como mi bella Que moviendo la nariz Todo se arregla Tan fácil Creen Eso no es cierto Eso es lo que Tanta fantasía Creen todavía Que creen la gente No Porque les afecta No, no, no Esto es Que por Harry Potter Tú crees que sí Así Ya nada más sacan la varita Y vulgar Y nerviosa Y vamos Esto es un proceso serio Esa es la problemática Sí Es ver Es participar con ellos Es sacarlos De esa salación Es sacarlas De esa depresión Es saber Si manejar a la gente Para que realmente No se queden en eso Claro ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no Estamos erróneamente Trabajando Con la gente del pasado Con el brujito de mercado Léeme las cartas gratis O como el pendejo Que dice ¿Sí? En cuestión de De la tensión esotérica Pues es que El que no cobre es el chingón Pues tú no sabes Que te estás salando Pendejo Lo que no saben Es que es material humano Y la energía Tan directa Tan fuerte Trabajando Con material muy delicado Que es el material humano Hay que verlo así ¿Sí? Que es el sentimiento Que el corazón Está sangrando de amor Y realmente Cuando le Haces un trabajo Y ven Ah chinga Y al rato No pueden vivir sin ti Y se quieren corbatear Entonces va la tuya Y dicen Parquita lo que digas ¿Sí? No Simple y sencillamente Véselo a agradecer A la blanca roja Que es la que te hizo ¿Sí? El paro ¿Sí? Que yo te dije Cómo Que yo te dije Pon esto Que yo te dije No dudes ¿Sí? Cómprale una veladora En la boutique de llamarás ¿Por qué cómprala? En el teandis En el mercado En Jamaica En Sonora Aquí estamos Y se va a ir Pero cómprale una llamarás Y uff 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 Quiero que sepas Y bueno Yo veo que el hermano Parca El mensaje es muy claro Que es nutrir Esa virtud En la salud Tanto de las emociones En la mente En el cuerpo En la virtud del amor Para tener esa dicha Y obviamente La virtud del dinero Y eso es lo que Y es por lo que comenzamos Al inicio ¿Sí? Que decimos Hay gente Que no hay un poder humano ¿Sí? Que lo haga escéptico Pues son los más fáciles De embrugar No Y pues Ya ves que Buscan la manera También de Desprestigiar De señalar De decir ¿Por qué? Y es gente al final Ignorante y muy tonta Porque no saben Porque están amargados Porque realmente Nunca les ha funcionado Su vida Están vacíos ¿Sí? Son chavos rucos O son Cabrones Que no tienen Ay chavos rucos ¿Sí? Que quieren andar Con una y con otra Y con otra Los años no les ha enseñado ¿Sí? Que esto Sí tiene un ciclo Claro Atiéndase bien Véase bien Coma bien Duerma bien Sea tranquilo ¿Sí? Manejese bien ¿Sí? Se quieren desvelar A una, dos de la mañana Tres Pues a la siguiente Las andan dando Sí, está muy cabrón Pero Pero definitivamente Necesita descanso Los testimonios Los agradecimientos O los agradecimientos O aquellas personas Es de un apadrinamiento Amadrinamiento O por qué no decirlo Ya personas Que se están contemplando Poder tener el honor De ser mayordomo Efectivamente Es poco el pago ¿Sí? Pero les nace Del corazón ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya realmente Saben vivir la vida ¿Sí? Yéndonos Yéndonos A los extremos Ya tienen una organización En su vida Y no se salen de eso Si sabemos En cuestión Del alcohol Que no lo controlas No lo toques Es muy feo Y más cuando ya Estás Chilo de berijón ¿Sí? Que se arma la copa Y las consecuencias Que trae Pero ahorita El hermano Parca Va a dar una receta Para que ya reaccionen Esas personas Para la gente Que ya dice Bueno ya estoy Hasta la madre De realmente Seguir es lo mismo Entonces ahorita El hermano Parca Les va a dar una receta Para que puedan reaccionar O para que de ahí Puedan salir Pero primero Vamos a escuchar Esta participación especial Del hermano endobélico De la congregación También líder Que está dando Las oraciones Cada día primero Ahí en el metro De Catepec Quien nos quiso compartir Esta historia personal Que a él Le sucedió Vamos a escucharlo Hola que tal Hermanas Hermanos Les saluda El hermano endobélico Hoy quiero compartirles Un relato Real La historia De una muchacha Creyente De nuestra Santísima muerte A la cual Daremos por nombre Juanita Si Para Respetar Su anonimato Resulta que Juanita Era una Creyente De nuestra Santísima muerte Como todas las personas Que con devoción Acuden a ella Y les responde De diversas maneras En su infinita Misericordia Juanita En una ocasión Tuvo un problema Con su novio Se sentía Un poco triste Porque sentía Que el muchacho Le era infiel Pero no le prestó Mayor atención Entonces Juanita En su trabajo Fue abordada Por unos fanáticos Religiosos Protestantes Por estas sectas Que se hacen pasar Como lobos Con piel de oveja Ofreciéndole Un café Unas galletitas Tiempo Tiempo Para escucharla Ofreciéndole Amistad Invitándola A un lugar Cerca de una Estación del metro Muy lujosa Alfombrada Bonita Con presupuesto De Estados Unidos Subsidiado Entonces Empezaron a hacerle Creer a Juanita Que ellos Pues eran sus amigos Que ellos portaban La verdad Por encima De todas las verdades Que ellos portaban La verdad absoluta E hicieron que Juanita Dejara de ser creyente De la Santísima Que ella creyera Que nunca iba a morir O que si iba a morir Iba a vivir Por siempre Por haber recibido La sangre de Cristo Según ellos Entonces Hicieron que Juanita Quemara Sus imágenes Que Juanita Que Juanita se distanciera De su familia Que Juanita Se la pasara Todo el tiempo Leyendo la Biblia Según Esa secta Y obedeciera Ciegamente Lo que le decían El pastor Y las personas Que llevaban más tiempo En ese lugar De esa manera De esa manera Juanita Renegaba De la música Que tanto le gustaba bailar Ya no se vestía Como ella Le gustaba Comprarse ropa Se distanció De sus amigas Y empezó a cambiar mucho Empezó a volverse Una persona Obsecada Una persona Obsesiva Una persona Cerrada Una persona Fanática Y así Se incorporó A esas personas Que le quitaban El 10% De lo que ganaba Que controlaban Sus gustos Controlaban Su Manera de pensar Su manera De sociabilizar Y relacionarse Y Todo iba así Hasta que En una ocasión Si Empezó El 2020 Se empezó A desatar La pandemia Y empezó A morir Masivamente La gente De todas Las religiones De todas Las nacionalidades De todas Las latitudes Del planeta Por esta Terrible pandemia Y entonces Asombrada Juanita Empezó A ver Como Murieron El pastor Varias gentes De tiempo De esa Congregación Asombrada Observó Que la muerte Actúa Por encima De las religiones Se digan O no se digan Religiones Se hagan Decir Como se hagan Decir Que también Habían muerto Creyentes Pero que Muchos creyentes Pues estaban Bien Sin haber Formado Parte de esa Parafernalia Ni de ese show Y entonces Juanita Empezó A recibir La espalda De esa Gente Que Muchos Espantados Le daban La espalda Ante Los nuevos Acontecimientos Pero que Empezó A tener Estrechos Lazos De solidaridad Por parte De esos Creyentes Y esos Familiares Que le habían Que ella Les había Dado la espalda Entonces Juanita Ahí se dio Cuenta Realmente Quien la amaba Quien siempre La respetó Y quien siempre Fue Gente de Mentalidad Abierta Se dio Cuenta Que todas Esas mentiras Eran falsas Porque Pues también Estaban falleciendo La gente De esa Secta De esa Corriente Religiosa Fue entonces Juanita Que se dio Cuenta Que La muerte Es universal Hayan recibido La sangre De Cristo Fue entonces Juanita Que se dio Cuenta Que Jesús No venció La muerte Sino que La respetó Puesto que Es un agente Espiritual De Dios Nuestro Señor Y por tanto Merece Un respeto Y el mismo La respeto Si la hubiese Vencido Pues ya nadie Fallecería Es todo Un teatro Y una mentira Entonces Juanita Entendió Que estaba Mal Haber quemado Sus santos Sus vírgenes Y renunciado A sus tradiciones Fue entonces Que Juanita Se dio Cuenta Que la fe Vale Por lo que Hacemos Actuemos Bien O actuemos Mal Y que no Importa La filiación Si no Importa El poder De las Acciones Que eso Es lo que Más Sagrada A Dios Nuestro Señor Y a nuestra Santísima Muerte Que así Como esa secta Engañó A Juanita Existen Muchas otras Que se Pelean Por el número De creyentes Que todos Dicen Tener la verdad Absoluta Que todos Dicen Poseer La real Interpretación Bíblica Y que existen Fuertes rivalidades Entre ellos Y que su Verdadero Dios De esas sectas O de esas Religiones Que se dicen No ser Religiones Es el dinero El poder Y la Más Mística Existen Con otra Historia Más Con nuestro Santísimo Amor Mística Existen Aproximadamente Dos años Y Una Historia Que el Hermano Endobélico Relató Referente A este Sobrenombre Que le puso De Juanita Y Que bueno Pues ahorita Nos va a dar Su impresión Su reacción El hermano Parca Pero Considero Que al final Igual que la luna Y el sol La verdad Siempre sale Y cuando no hay Una buena intención Cuando esas personas Solamente Se disfrazan Pues al final Sale realmente Todo Todo a la luz Pero vámonos Con los comentarios Con nuestra Coconductora Fanny A ver Quién está ahorita Por ahí Escribiendo Nuestros comentarios Maribel Campos Que dice Ay no Le lavaron el cerebro A la señora ¿Cómo crees? Por algo ya no vamos A la iglesia católica Ya no me nace Ir a la iglesia Aparte porque Solo me señalan O señalan a mi hijo No nos dejan participar Con nuestros cantos Me encanta Que me lo cuente Todo Mari Que siempre está escribiendo Porque vamos a seguir Leyendo todo Lo que ponga Y lo que ponga Todas las personas Aquí En el chat En vivo Ya tenemos Whatsapp Ya hay más interacción Porque también Tengo que decir Lo que terminando aquí Comenzamos con evidencias Del público Que han llegado Directamente A los canales Que hemos puesto Entonces Para que no se lo pierdan En televisión Imágenes De casos De personas Reales Entonces Vámonos ahora Así con el hermano Parca Quien Hace un momento Nos iba a decir Bueno La reacción Del caso Del hermano Endobélico Y que de ahí También parta Para compartirnos Esa receta Que nos pueda servir Si queremos ya Salir de una situación Si ya queremos Un cambio En nuestra vida Pues si Yo quiero Dirigirme Al público Y especialmente Por ejemplo Tengo creyentes Muy entregadas ¿No? Tengo De votos Que realmente Antes Yo creo Que dejarían De existir En lugar De creer En las flacas Que justamente Llevan ese nombre Si Entonces No Es para ellos Porque como son Gente de otro nivel Son gente De 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 esos lugares Sagrados Por eso ni quiere Pronunciar el nombre Porque no se vaya Al mal relación No O sea Vamos a ponerle Estelita ¿No? Porque realmente Ese nombre es Muy sagrado Para gente Que está Claro Si 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 Te vemos Que está participando Por ejemplo Que son compañeros De nosotros Pero son compañeros Que si trabajan En la sierra Son compañeros Que realmente Si Son gente Son damas Que manejan Que manejan Realmente Pues entonces Un saludo A la A la verdadera Juanita Y vamos a ponerle Nick De Estelita Que son espirituales Muy Y si Si reaccionan Y si lo toman Porque son señoras Son señoras Señoras Que le caminemos mejor El sobrenombre Yo por ejemplo Quiero manejar Que Estelita Como sobrenombre También Aclaro Porque no va a herir Susceptibilidades Joder Estelita Y el nombre Si Ya hay una larga lista Hablemos de la mujer Del caso La mujer del caso De endobélico Por ahí tengo también Una Estelita Pero esa Estelita Es muy cabrona No 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 Bueno En concreto Vámonos al caso Del hermano endobélico Si mira Este Esta persona Fue víctima Si De manipulación De los fanáticos Esta persona Fue víctima Realmente Si De la gente Sin escrúpulos Si De la gente Que realmente Si Se mete Se mete Con lo más sagrado Si Con el sentimiento ¿Por qué? Porque realmente En mi caso La gente Que va convencida A hacer una oración Con la flaca Con la niña blanca Con la virgen De los olvidados Si Mucha gente dice No es que no existe La virgen De los olvidados ¿Por qué no la han olvidado A esta persona? Pero ¿Quién dice eso? No Pues la gente Que lo diga Si Yo soy En redes Yo soy muy respetuoso Si Pero la gente Que si realmente Hemos pensado Que nos han Que nos ha Olvidado Otro tipo de corrientes Nos acercamos Con este afán Y se sienten Identificados Me han dicho Gente Sabes que yo Le he pedido Si A cierto Santo Le he pedido A cierto Inclusive Al patrón Y me falló Entonces he agarrado Imágenes Todo Las he guardado En el En el cargol En el ropero Y hasta aquí Llegaste Y de aquí Para acá Si Le pedí una sola vez A la señora Y la señora Se manifestó A eso me refiero Con la virgen De los olvidados Que para Mucha gente Que nos sigue Realmente Ese nombre Ha sido adoptado Y yo lo respeto Por esas personas Que han tenido Esta manifestación Bueno Y para todos Los olvidados Para todas las personas Que no lo han logrado Para todas las personas Que se encuentran Tocando un fondo Que se están yendo Un abismo Que no encuentran Una salida El hermano Parca Ahorita en unos momentos Va a dar una receta Para que comiencen A ver ahora Si esa luz No al final Del túnel Para que no se me van a ir Más allá Pero si una luz De la oscuridad Para que salgan de ahí Pero es ahorita Que regresemos De este corte comercial Porque ya viene La receta Así es de que No se pueden despegar Para que presten mucha atención Vámonos A los comerciales Místico Esotérico Llamarás De los famosos Con su experiencia Podrá ayudarte A abrir caminos Y conseguir un mejor destino Te dirá Cómo te encuentras En salud Dinero y amor Consulta Vía WhatsApp 5535-03-1206 5535-03-1206 Que los problemas Del amor No sean un impedimento Para tu felicidad El esotérico Llamarás Tiene la brujería Que necesitas Para ser feliz En el amor Consulta Ahora mismo Ahora mismo Al WhatsApp 5535-03-1206 5535-03-1206 Esotérico Llamarás Hola Mi nombre es Joe Soy tatuadora Y perforadora profesional Ven a hacerte Tu próximo tatuaje Conmigo Estoy en Miguel Hidalgo Y puedes contactarme Por WhatsApp Al 5540-55-5776 Dudas Comentarios Cotizaciones Y todo Con previa cita Por favor Recuerda que tengo Experiencia Y trayectoria Y certificaciones Ante Cofepris Manejo Todo tipo De diseños Y estilos Ven a hacerte Tu próximo tatuaje Te espero Cuenta Los mejores Productos Místicos Y espirituales Para tus brujerías Y tus rituales Hazlo llegar Hasta tus manos Por medio De la mensajería Entra A la página web Esotérico Llamarás Punto com Tienda En línea Estamos Para servirte Todos nuestros productos Cumple los estándares Místicos Y espirituales De gran calidad Entra ahora Compra Y hazlo llegar Hasta la comodidad De tu domicilio Esotérico Esotérico Llamarás Punto com Diagonal Tienda En línea Esotérico Hermano Parca Y llamarás Cuando más oscuro parece Más pronto Se aproxima El amanecer Cuando el cielo Se estremece Y los hechiceros Trabajan El hermano Parca Se hace presente Si tu novia Te dejó Tu pareja Te abandonó Tu amante Te traicionó O el amor De tu vida Te desprecia Te humilla Y te es infiel Haremos que regrese Rendido a tus pies Con el orgullo En el suelo Buscando tus brazos Aclamará las caricias Que le has dado Te pedirá perdón Para toda la vida No importa el intruso Amante Enemigo O si la familia Se interpone Esta noche Amarramos a tu ser amado Si así lo deseas Y mañana Muy temprano Las fuerzas espirituales Impondrán su voluntad En el terreno Del amor Y con paso seguro Sereno Y tranquilo Despertarás pasiones Sin límites Te muestro la cara De la persona Que te hace daño Sin que se dé cuenta Te ayudo Te curo Y destruyo Toda brujería Salamiento Fracasos En tus intentos Por salir adelante Y todo lo relacionado Con la mala suerte Visítanos en Avenida Pichardo Pagasa Manzana 10 Lote 17A Enfrente del CETI 119 Camino a la Nueva Aragón Para concretar cita Marca O manda Whatsapp 55 20 6 9 7 6 0 3 55 20 6 9 7 6 0 3 55 20 6 9 7 6 0 3 7 Hermano Parca Hazte presente Tienes un proyecto O un negocio Que quieres dar a conocer Tenemos La mejor estrategia De venta comercial En Mística Espiral Televisión Y el podcast Y en las redes sociales De llamadas Pa' que te anuncies Esodérico Llamarás Punto com Diagonal Anuncios Mándanos tu propuesta Contacto Celular O Whatsapp 44 35 78 98 78 44 35 78 98 78 Mística Espiral Del podcast Y bueno, ahora sí hemos regresado Después de esta pausa Para que el hermano Parca Ya nos dé la opinión De la receta Qué es lo que se tiene que hacer Porque muchas personas Después lo escuchan En otro horario No están conectadas en vivo Pero por alguna razón Aquí en lo que más Difundimos Que es Facebook Llega Hasta sus perfiles A sus biografías Salen sus muros Y se identifican Y dicen Bueno, yo lo estaba escuchando Y a mí me pasa Yo no puedo salir Me siento olvidado Le he rezado Le he suplicado Le he pedido He estado dispuesto A comulgar He estado dispuesto A ir Escuchar El sermón Los domingos He estado dispuesto A hacer Muchas cosas Pero me siento Olvidado Inclusive Pues hay que decirlo Que hasta personas Llegan muy rechazadas Discriminadas Que llega ya Juzgada Ya llega Condenada Directito A lo más profundo De la oscuridad Y es la gente Que luego Se comporta mejor O es la gente Que recapacita mejor O es la gente Que vuelve a tener Una oportunidad Porque si reaccionan ¿Verdad? Así es Es importante Que lo veamos Con lupa ¿Sí? El por qué llega El fanatismo A la persona débil Porque tenemos Esa necesidad Porque nos ha fallado Toda corriente Claro Y es una cadena De principio a fin Desde que tocan En las puertas Hasta que llegan A los lugares A los espacios Y te terapean Y te transforman Y te hacen cometer Cosas Que no Está en tu mente Hacerlas Como quemar Imágenes O rechazarlas ¿Sí? Ya romperla Entonces lo que va Perdón Sí Entonces lo que vamos A hacer Es muy claro ¿Sí? Vámonos directo Con el poder superior Vámonos directo Con la placa O sea Vamos a ver Que realmente La intención De la gente Del ser humano ¿Sí? Tal vez sea importante Pero no es una regla Y analizar Si realmente Te está manipulando Te está dañando Con una intención ¿Sí? Y váyanse directamente A pedirle A la imagen A la imagen Que ustedes quieran ¿Sí? O sea que Perdón Ajá Sí Déjense De estar leyendo Un libro ¿Sí? Que es Muy profundo ¿Sí? Una oración Que no tiene salida Y oración Tras oración ¿Sí? Váyanse directo Sin oración Como yo se lo recomiendo Que hablen con la placa Y que le digan Jefe O Diosito O Santito Echame la mano En este sentido Soy tu hija Soy tu hijo Ayúdame Y aguas Aguas ¿Sí? Con el garufa Espiritual Porque te va a ver Que estás Utilizando el método Para llegar A la imagen Que va a ver El momento En que dé el salto Para poder llegar A ti Y tocarte En lo sentimental Engancharte Y traerte Y hacer Que cumpla Reglas ¿Sí? Inclusive ¿Sí? A su antojo Y eso no lo digo yo Lo dicen las corrientes Y es precisamente Este tipo De detalles Que no podemos Permitir Porque Pues desistimos A esto Como por ejemplo Ahorita vamos a escuchar Porque ya casi Nos estamos acercando A la ronda final Pero adelante Yo en lo particular Creo en las imágenes Pero no creo En la gente Que realmente Quiere orientar A los demás Porque son criticados Por la prensa internacional Por sus actos Y principalmente Que dañan a la infancia Lo que más queremos Eso es una Otra ¿Sí? Cuando somos víctimas De la hechicería Vamos a purificarnos Vamos a tomar El papel que tenemos Tengo una receta De lujo De venancia Van a hervir Un litro de agua Y a ese litro de agua Le van a echar ¿Sí? Un litro de leche Y ya que Ya que esté hirviendo Bien que Metan la leche Le ponen una sidra Se va a cortar La cuelan Y se la toman ¿Por qué? Porque cuando te dan Toluacho Cualquier poquería Se te queda Pegado en el estómago Y andas flojo Andas enfermo Andas vacuneado Te va de la chingada Te va a dar Corre que te alcanza Pero va a sacar todo ¿Sí? Como un purgante Y muchas veces No te No te Este No te No te sueltas Pero si te hace efecto Si sale la Lo humano ¿Sí? Finalmente Casi no es A la gente Que este A la higiene Y que todo No se suelta Pero si le sale Si fue víctima De eso Ya ves que luego Para controlarte Te dan ¿Sí? Lo de su menstruación A cada mes Lo que llega a ver De cara este De Andrés Cada mes El polvito De uñas ¿Sí? De piecito De manita ¿Sí? El pelito La punta del pelito Te lo dan en té En agüita de Jamaica Y te traen a pendejado Entonces tomen ese suero Y van a ver ¿Sí? Ya está ahí la receta Y lo último Perdón Que también es importante El sueño ¿Sí? Ahí te chingan Compren una Trapasueño Chingón Que te lo haya preparado Llamarás En su tienda Esotérica Si quieren Váyanse a Sonora Y se lo regalan O hay un mercado Alteán Y salga Maica A Sonora No les va a servir Comprenselo a Llamarás Y van a ver Qué pinche Descanso tan chingón Van a tener ¿Sí? Que van Se van a regocijar Con el sueño Porque muchas veces No me despierto A las tres O no me da miedo Mi madre Acá es otro pedo Acá es brujería Es hechicería Es espiritualidad Gracias por ponerme Más atención Y si quieren Más detalles Échenme un grito Al 2697603 ¿Sí? Echamos la chorcha Convivimos Hacemos Deshacemos A lo que venga ¿Sale? Lamentablemente Ya estamos casi Llegando a la ronda final Vamos a escuchar Esta cápsula Que ya es precisamente La última Para ya dar Nuestra idea final Y podernos despedir Música El cero Del podcast Pues Yo siempre he sido Una persona Muy agnóstica Y por aquí Por donde yo vivo Hay mucho culto A la santa muerte Sin embargo Mi mamá Es cristiana Ella dice Que son cosas Del diablo Y se la pasa Haciendo Guerra espiritual Porque Piensa que Le hacen Brujerías Los Vecinos De abajo Y A los pastores Que ella escucha Pues dicen Que es el demonio Etcétera Etcétera Yo ayer Caminando En la tarde En un diálogo Interno Hablaba con ella Pidiéndole Que me ayudara Con dinero En la noche Bueno tuve un Y yo le dije Que Si ella me ayudaba Yo Iba a comprarle A comprarme un dije Ya en la noche Un amigo Me transfirió Una cantidad Muy alta Pero Me quedé sorprendida Repito Yo siempre he sido Muy agnóstica De todo Y fui criada Por familia Católica La única Apóstata Ha sido Mi mamá Hacia el cristianismo Y Pues Al parecer Me ayudó Me ayudó Me Yo le pedí Dinero Y en la noche Una cantidad Llegó a mí De un amigo Y Yo le prometí Un dije Escuché que tenía Que ser de plata Obviamente Yo no puedo Montar una ofrenda En mi casa Porque Mi mamá Es cristiana Y Y estoy como Perdida Porque No sé Qué Qué hacer Compro el dije Lo limpio Yo se lo prometí Obviamente Yo sé que se lo tengo Que Me lo tengo Que comprar Y portarlo Pero Hay que limpiarlo Hay que Qué hago O sea Yo estoy perdida En el tema Hola señor Verá Es que Estaba viendo Un podcast En que salió usted Hablando sobre La Santa Muerte Y Me gustaría Informarme Muy bien Antes de Iniciarme Hola Y gracias Por contestarme No Yo soy español Y actualmente Vivo en Irlanda Estoy investigando Su página web Y Como quería Informarme Bien Iniciarme Mística Espiral Del podcast Y bueno pues Muchas personas Así ya se empiezan A poner en contacto A través del correo Mística Espiral TV Arroba Homemail Punto com Y a través De la página Oficial Del programa Porque si andan Medio perdidos Perdidas Y no saben Bien del culto Y bueno Ya nos dimos cuenta Que no hay fronteras Gracias A través del internet Se puede llegar A esa persona Correcta Este allá en Europa Este en España Donde se encuentre Bueno ya Llegaron Ya están aquí Ya van a conocer Toda esta información Pero va a ser A lo largo De otros próximos episodios Porque ya en este momento Ha llegado el momento De despedirnos Así es de que Fanny Tus últimas palabras Mira cada vez más Internacionales El culto de la Santa Muerte Y pues el programa Mística Espiral Le quiero mandar Un saludo muy importante Especial Un beso y un abrazo A mi amiga Lluvia de Iztapalapa Siempre tan atenta Tan atenta A todos los chicos Del sistema Y a pues a nosotros Un beso y un abrazo Desde aquí Desde el Nuestra Cabina de promo estéreo Un saludo Lluvia Ahora sí hermano Parca No puedo dejar de pasar No puedo dejar de pasar El saludo Sí A Serafín A Rosy A Lupita A Manuel Al gran Manuel Que guerrero Felicidades porque La estás haciendo Horrorosa Sí Al Toño Sí A Rogelio A Juanita A la Lulú A Pili Sí Andy A Lalo Sí A Beto A todo el equipo fuerte Que esos Sí Son gente valiosa Son gente que camina Con nosotros Al gran mayordomo Huicho Al gran No Al mayordomo Huicho Sí Claro Tiene su presentación Especial Porque es Mayordomo De mayordomos Y a Miguel Y Lupita también Sí Que son mayordomos Pero mayordomos Entregados de 26 años Sí Y no andan con protocolos Y a esta personita Que realmente Sí Este Tiene a su mamita Esa es el La condena Que ya viene cargando Afortunadamente Tiene una hija Como tú Que es la que la mantiene viva Porque lo demás Realmente Como está Sujeta Al fanatismo Sí Pues es la penitencia Que viene cargando Pero se le va a ayudar Sí Por medio tuyo Y vas a ver Que ella va a reaccionar Creyendo en lo que sea Pero no es la gente Que está Sí Como guías ¿Por qué? Porque es gente Son seres humanos Son gente Sí Que caga Que mea Que come Igual que todos nosotros El padre superior Es diferente Y el patrón más La blaca Ni se diga Ya lo dijo El hermano Par Y pues ha llegado El momento De despedirme Sin antes Agradecer Aquí a Los controles Al realizador A la producción Gerardo Mi realizador De muchos años De YouTube A Mari Aquí en la recepción De Orbe Promo Al jefe Eduardo También de aquí Dueño del canal Y bueno A todos los que Interactuaron Comentaron Y sobre todo Apoyaron al programa Compartiendolo En una biografía En un grupo En un muro Porque eso hace Que podamos tener Más alcance Agradezco mucho A mi poder superior A la Santa Muerte Para permitirme Hacer un programa más Nos vemos La próxima Mística Espiral Ha terminado Recuerda que tienes Una cita con nosotros Para que juntos Descubramos Los secretos De lo mágico Oculto Y misterioso Mística Espiral Mística Espiral Idea creativa En producción Luis González Nava Llamarás Todos los derechos Reservado Orbe Promo Promo Estéreo Uruguay Mística Espiral